El comandante del segundo distrito de policía, coronel Guillermo Carreño, se refirió al homicidio de un hombre en el sector de La Playita. El comandante del CTI se inicia el procedimiento del levantamiento del cadáver y ya con unidades de fiscalía y en este momento con medicina legal estamos logrando identificar a esta persona porque hasta el momento no tenemos la identificación de esta persona. En este momento lo que se presume es que aparece tiene aspecto de habitante de calle, que de pronto el hecho se presentó más arriba del río, lo meten ahí dentro de esa cabina de la nevera y lo dejan, lo tiran al río a que se vaya desplazando hasta un lugar donde se encontró. De acuerdo a esto ya hemos generado unas alertas importantes de que lo que ha pasado, lo más importante es identificar a esa persona, ya sabiendo la identificada podemos ya verificar de qué barrio es, de dónde procede, si es de aquí el municipio, si es de otra parte. ¡Gracias!